En lo alto de la Sierra de Tolmantos, en un palaje conocido como el Collado de las Hieruas, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, al divisar entre otros el pueblo de Jarandilla, centro cultural y geográfico de la Vera, sitio de gran esplendor, el César, como le llamaban sus contemporáneos, a su más fiel servidor, don Luis de Quijada, con voz tenue y apagada al oído, le susurró, ya no pasaré a otro puerto sino el de la muerte. Y en efecto, así fue. Esto ocurrió el día 12 de noviembre de 1556 y el día 21 de septiembre de 1558, el César Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico entregaba su alma al Altísimo. Por las sierras viene el cortejo y entre dos luces se ven pendones y banderas al sol del sol poner, camino de Jarandilla un día al atardecer, regatos y gargantones cruzan de finísima agua correr, pura y cristalina de dulce frescura al beber, cuatro mozos de la sierra que veratos son al nacer, por un requituento camino al César han de traer, llegan al puente de palo, precioso lugar de ver, solo queda media legua, ya el castillo se ve, y en sus almenas las más altas, antorchas pusieron a ver, y nombreras y chimeneas no paran de arder, pa' calentar el cortejo que frío han de traer. Pues ya la perdilla empieza, entre dos plumas que hay en su lugar de ver, disfrutada en su deleite de los frutos coger, de lima y limonero y de naranjos también, que en la entrada del castillo hoy todavía se ven, y así las estrellas del cielo empezaron a resplandecer, en noviembre del día 12, esa tarde a la noche C. Para celebrar que está usted aquí, voy a ir diciendo las piezas que vamos a ir tocando, son todos piezas clásicas, algunas más conocidas que otras, pero todos estos alumnos que han venido, por un lado los de Madrid y por otro lado los alumnos de aquí, de Jarandilla, han trabajado mucho para poder ofrecerse. ¡Gracias! 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 Música 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 Aleluya, aleluya, aleluya Y la leyenda comenzó, Península, Asburgo heredó Venir de Arme y Indias, mucho emperador Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya